bueno caballeros se acuerdan del pointer pues el día de hoy lo vamos a llevar a que lo pinten de nuevo vean le quedaron unas burbujas estuvo guardado el carro por bastante tiempo es un poco empolvado y eso que tenía su cubre polvo acá su lonita y todo el rollo está bastante bien le quité las barras que le había puesto porque siento que se ve un poco más bonito si las barras con su puro alerón no sé ustedes juzguen el alerón yo digo que se ve muchísimo mejor así nada más con el puro alerón sin las barras que tenía acá bueno también este le van a pintar toda la parte de adentro del pointer porque quedó azul como antes era ya saben así que bueno esperemos y quede rápido esta vez y quede bien por los chipotas que tiene allá arriba pues el ojalatero se va a ser responsable esperemos que prenda todo chido así que vámonos bueno caballeros vamos a comenzar con lo chido que va a ser que prenda primero ya lo había sacado y si prendió a la primera y espero que siga prendiendo a la primera la verdad así que freno de mano no estoy acostumbrado a manejar carro de hecho no por eso se me hace complicado y dejé prendidos los que pintan ok a la primera todo perfecto creo que la cámara no se vaya a caer ahí hoy ando solo yo sé que van a extrañar el primo me parece que hoy el primo se me fue a cotorrear la verdad es que yo pienso que el pointer pues está está bien no está como carro nuevo ni nada pero para mí o tal vez por mi situación económica no lo sé posteriormente yo diría que está está bien no necesitas tener un carro lujoso o por lo menos de lo particular yo no me fijo ni en la ropa ni nada he estado pensando mejor en invertir y sobre todo he estado pensando en invertir en la pizzería como bien lo saben estuvimos vendiendo pizzas bastante tiempo en el tianguis y así estuvo un poco complicado ya que yo no puedo cerrar el taller e ir a poner el puesto la verdad es que por eso pienso que está bastante difícil imagínense yo tengo que cerrar el taller de fibra de vidrio para ir a poner el puesto y pues más puedo perder en ese tiempo porque la gente veía mi taller de fibra de vidrio cerrado y pues para ellos a lo mejor decían ay ya ni abre ya ni vamos a venir por acá o así no tengo que echarle ganas necesito crecer mucho en tanto en los vídeos como en el trabajo para poder irme a arrendar o ya vemos qué rollo no ahí así que pronto tal vez tendremos una casilla he pensado en comprar un terreno de hecho yo soy una persona que me gusta mucho ahorrar ahorro en lo que sea por eso cuando me armé del pointer a veces hasta me arrepentí un poquito porque por la simple razón que dije no pues es un gastadero de feria y todo el rollo pero ahora que ya estoy armando mi familia también yo pienso que no es gastadero de dinero es más posteriormente lo voy a usar pero pues un carro nuevo para mí no es esencial lo esencial es como que tener unos negocios país de allá para acá así que ojalá y también se nos haga eso de la pizzería pero estoy buscando un socio que se quiere armar en la pizzería y aquí ya está el taller a la siguiente acá está el de la tienda que está ahora ya viéndonos veanlo y el taller está justo aquí de su besito del de la tienda bueno si me quedo bien estacionado a fuerza como les iba diciendo soy un pro estacionando el pointer ya en el taller vean esta es la fachada del taller de fibra de vidrio al lado de esta pizzería que se llama este danis pizza así que bueno proceder a abrir el taller híjoles la verdad es que el primo no vino en un día muy afortunado porque ahí pasa la basura y miren cómo está de desastre en el taller de fibra de vidrio no no persiana de bocho spoilers de camionetas de mototaxi alerones una motito esta es la de los mandados amigos de esta motito con la que salió el primo en un vídeo en un short amigos de aquí ando trabajando y oyendo el panda show y pues ya se van a llevar allí el pointer ahora sí a pintarlo vaya a fuerzas buenos amigos ya se llevan el pointer a acabarlo ahora sí pues amigos hoy sin duda ha sido el día de reparaciones vean nada más todo esto que tiene fibra es lo que estaba roto todo esto blanco le repare ya esta salpicadera a una dm 200 me parece que es quedó bastante bastante bien todo lo blanco es el cacho que le faltaba o estaba roto también de este lado vamos una tapa de una itálica vean ahí traía un hoyote todo este parchezote blanco de acá y la salpicadera de este lado también por acá me tocó reparar una tapa de una fz vean una fz 16 de la moto esta es la tapa del tanque esto estaba bastante rota en todo este cachote que le pusimos de ahí y una orejita de este lado aquí por cierto me faltó lijar le tengo que dejar de ahí lo bueno que la vi y pues todo esto blanco es el cacho que le faltaba y esta salpicadera también que le faltaba todo este cacho en este es el cacho que le hicimos como un cacho de uña pareciera y ese es el cacho que le faltaba quedó malo ahora solamente espera ahora solamente espera que venga los clientes y que paguen bueno amigos ya ha sido de noche yo me metí a bañar y ya no puedo ver si acabaron el pointer o no voy a verlo yo creo que no le pintaron las cosas de adentro ya es otro día y pues del día de hoy me tocó venirme caminando acá traigo la bici pero me tocó traerme esta fascia también y me vengo caminando el carro se quedó allá hoy me lo van a entregar y espero que haya quedado bien a ver si no se le olvidó quitarle las burbujas tal al ojal a lo jalatero de el cofre bueno caballeros pues ya estamos aquí en el taller en la casa el primo ya lo encontramos ahí tirado en una esquina bien pedo ayer se fue de ebrio yo lo primo donde andaba toque ya no tomo agua no tomé el día de descanso no mañana es domingo güey y nada más tras un día y ya todo amanece más ordenado y todo el rollo no te acuerdas como te fuiste lleno de basura y todo lo que provocas tuve en un día al rato va a estar igual de seguro bueno amigos vamos a desayunar unos taquitos de aquí de carnitas con opales de nada más juta que rico es y veo que el pointer todavía sigue allá enfrente pues aún lo están trabajando ya vi que le pintaron ayer este adentro del cofre de color negro creo ni me acercado a verlo la verdad y pues adentro de las puertas también lo van a pintar bueno amigos hoy nos tocó aquí ya tunear este sur un que ven ya le habíamos puesto el spoiler delantero acá anda el primo ya trabajando los destribos del día de hoy vamos a poner estos destribos de aquí que son los laterales el primo se anda rascando la cola con un pico atrás güey y acá de este lado en la parte trasera también el otra vez ya le habíamos puesto este spoiler trasero que siempre se ve bonito está bien ya le pusieron aquí como que un stop de moto igual les quedó más o menos bien pero ahora nos toca poner los destribos así que a darle duro porque el calor está macizo no güey el calor está bien macizo no pues vean amigos ya están quedando aquí los destribos de este sur ya que ya habíamos trabajado después del trasero y el delantero anteriormente pues estos son los que estamos poniendo el día de hoy estos destribos de sur un día de hoy se le hizo un corte por aquí en medio porque están más grandes y pudiera ser reza no de que pasa ya nada falta alejarle y listo allá del otro lado ya andan trabajando en el pointer ya lo papelaron lanzaron este la la cajuela y todo el rollo esperemos que lo acaben hoy también mientras de acá el primo anda anda haciéndose güey pensé que estaba trabajando pero está viendo el celular bueno también acá andamos reparando una fascia de una persona que también hace vídeos y nos trajo esta que es de un chevy la original por cierto por eso la va a reparar está quedando bien bueno apenas dejando el primo y él la va a reparar por si falla dicen en la culpa es amigos que creen que andamos aquí en el taller de fibra de vidrio y acaba de venir un seguidor desde quien sabe dónde que se hizo una hora de viaje y que no quiere regresar que porque una hora de ida y una hora de regreso pierde y nos dice hacerle un spoiler express nos dice sacar todas esas piezas que ven ahí no las hizo sacar y nada más que ese no digo es bueno mínimo para que vean la exclusividad de todos los clientes suscriptores normalmente no trabajamos así pero lo quería para hoy porque venía desde lejos y decidimos hacerse noción no para que nos diga así es amigos así que a ver ahorita que tal nos queda y lo esperamos a que llegue vean amigos aquí ya quedó el spoiler y ya trajeron aquí la camioneta a cuál se lo vamos a poner y acá está el dueño que dice que viene a ver al primo directamente lo vio en los vídeos y le gustó es que yo pensé que era afgano y me salió con que estaba asqueño y ahora porque es afgano igual te gusta o no si me lo ando llevando yo ahí si no lo ocupas si me lo llevo el primo ya se chivió acá tiene su cadena pero tienes que pagar primero a ver pásale para acá pero vamos a ver cuánto mira 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 está el pescueso mira cómo te está poniendo ay me queda a ver si me animo no si te animas o no es que no necesito verlo bien porque está medio ahorita está un poquito polveado el primo pero van a pensar que así somos y nos van a este hacer burla pero si son porque te da pena pero la gente todavía no sabe bien que va a decir mi chavo aquí enfrente qué te parece tener este qué te parece tus mamás como tus mamás está guapa o no pues caile no para bien ¿qué sabes cocinar primo? un chiquitear ¿no? ¿qué sabes cocinar? ¿eh? ¿qué sabes cocinar? sí güey lo que vas a cocinar apenas un pato ¿pato? un pato chiquito a ver si te llena ¿no? bueno amigos como vieron acá este vato se quiere llevar al primo se lo vamos a vender barato mil dólares para que vean porque me ha costado mucho tiempo mantenerlo su agua sus croquetas y todo el rollo pero aparte tú le vas a dar una mejor vida ¿no? porque le vas a dar la vida de un ama de casa ahora va a ser la primo la primo ¿qué opinas de tu nueva mamá o papá? pues es que yo no veo que afloje dinero pues así como no pues va a ser ama de casa no va a trabajar con que sepa cocinar y no haga huevo pues va peor si le haces cosas salvadoreñas se van a espantar primo en exclusiva le vamos a dar por primera vez un seguidor va a tener este la cámara camarógrafo ¿qué roba el primo doctor? a ver nárralo a ver cómo lo narra ¿y esos brazotes primo? ay primo de puro cargar a Ray Plox a ver los brazotes no aquí se ve que no carga nada a ver si le queda el pan casero abajo si queda alto ¿no güey? para los topes un poquito más lo subimos ¿no? ahí está bien está alto güey miren no si está bien de hecho hay uno que lo hemos dejado así no 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 es que luego lo meto como que en topes así muy feos que parecen bardas güey o piedrosos así queda alto si más o menos ¿no? ahí está y de hecho si te puede fijar acá güey ¿cómo está allá güey? ¿está bien? ah ya está bien amigo Ray Plox ¿qué tal le cae el primo? hay que apartirnos la mitad ¿qué tal le cae el primo? a mí como me cae el primo la verdad es que me cae bien gordo tú lo ves bien pedo y todo pero cuando se pone de sus moños cuando agarra el papel de afgano cuando agarra su papel de afgano no, de mujer tus berrinches peor que los de mi mujer a ver haz un berrinche primo 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 a ver tu je tal ojo a ver tu je tal ojo a ver ah primo ¿qué ahí? ¿cómo le pones sus ojos celosos? mira, velo, velo se pone celosa se pone celosa mira ya quedó toma 500 barbos es como de paralelo sí, ya lo rompiste güey es como de lejos ¿no? no, lo tengo que armar yo en mi caso güey sí pero no te preocupes que ya te llevas al primo ahí trae las instrucciones ya como ves primo yo te lo pongo no, chequense bandita y seguimos en la camioneta ya nos falta casi nada para acabar acá el suscriptor se compró un pollo y chequense y nos invita al taco ¿cómo te llamas güey? ángel así que vamos a chingarlos un taco ¿podemos? sí, adelante ok, gracias bueno amigos ya es de noche pero pues ya acabamos aquí el spoiler delantero de esta camioneta de esta Nissancita y aquí el nuevo novio del primo quedó bastante feliz ¿o no? muy buen trabajo a ver, voltate acá porque no te ves está aquí al muy buen trabajo quedó muy bien de este lado a ver a ver, brésame tus celos más para alumbrarte a ver, ahora sí voltea ¿qué tal? ¿qué te pareció? muy buen trabajo sí le echaron ganas o se le echaron el mismo día dicen que no trabajan el mismo día pero a mí me dieron me dieron trato especial bueno amigos pues ya es otro día ya tenemos aquí el pointer en la casa chequense nada más le pintaron aquí el interior pues del cofre y lo pintaron de negro por las orillas también todas las esquinas y pues lo más importante que nos interesaba era que nos pintaran las puertas por dentro también porque se veía bien feo que la abrías y se veía todo esto del color anterior bueno y ahora ya dejamos el pointer atrás y nos vamos en la moto ¿la vamos a pintar hoy o qué? no tenemos mucho que hacer vamos a pintarla no tenemos mucho que hacer vamos a pintarla sí buena idea vamos a pintarla pero eso ya lo vamos a ver en otro video ¿de qué color la pintaremos? quién sabe ya saben recuerden suscribirse puntar y comentar nos vemos a la próxima ¿qué? verde caca no de apisaco ¿no has visto? que por ahí utilidad oye mucho ese color lo digo